Música Empieza este festival mexicano con pues las especialidades de siempre lo que le gusta a la gente los famosos nachos y ahí ven ustedes todo para picar y ya está todo listo te quito esto para esta comida mexicana y una excelente compañía Gracias Bip Columna Bip Bip Para no matar este postre helado de café Yo como director del departamento alimentos y bebidas pido un aplauso para nuestro chef Carlos Lazzate y todo su equipo Satisfenso Don Carlos o no Me quedo muy bien todo Muy bueno todo Felicitaciones a los tres Muchas gracias Siempre cocinando a ustedes con mucho valor y con mucho valor Gracias a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!